Queridos amigos, muy buenas noches. Estamos terminando una jornada más acá en Unmuey. Experiencias buenas. Muy contentos por haber logrado estar en el tablero marcado. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mucha gente que nos ha dado su apoyo a nivel nacional. Y en esta oportunidad quiero decirle gracias al municipio de Los Coches, al señor alcalde, a los municipales y a toda la gente que ha hecho posible que podamos estar acá. Yo por un problema de salud me es complejo poder viajar. Pero he tenido este apoyo que personalmente lo agradezco mucho, sinceramente. Y además, a nombre del grupo, queremos decirle muchas gracias y dedicarles este triunfo por tanto cariño regalado. Así que además me falta agregar algo. Vinieron con nosotros dos profesionales del volante. Que han sido tremendamente responsables, muy serviciales, siempre dispuestos. Y eso se agradece enormemente. Así que también esto dedicado para todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por todo.